Hola a todos chicos, bienvenidos a otro vlog, bienvenidos a mi canal Los voy a poner acá un toque Holy fuck, casi se va el café a la mierda Me estoy yendo a lo de Kezia Ni siquiera sé por qué empecé a vloggear ahora Tengo la mochila, me estoy llevando la mochila porque voy a llevarme la computadora a ver si puedo editar en lo de Kezia Y me pidió Si le puedo llevar esto, el cortante de la papa en espiral Porque quiero ver si puedo hacer papas en espiral para hoy a la noche Todo esto, esto es la posta, parece una porquería de plástico De hecho en el video dije que era una porquería de plástico, pero no, funciona re bien Así que, para que lo tengan en cuenta Les dejo el link del video si todavía no lo vieron de las cosas chinas Miren la cebolla que encontré con mis cebollas Necesitaba cortar cebolla y de repente apareció esto, ahí Y le digo a Sebas, ¿por qué no las plantamos? Que es re linda, me dice, son horribles las plantas de cebolla No te va a gustar, así que no sé qué hacer con... Obviamente la voy a comer, pues debe estar bien adentro Pero no puedo creerlo que creció sin agua Y después lo otro es que hice pan de leopardo Que a esta altura ya lo vieron en mi canal principal Porque el video lo subí el domingo y esto seguramente lo voy a subir el lunes o el martes Pero me lo estoy llevando lo de Kezia para que sea nuestra merienda Así que cuando llegue lo de Kezia les muestro cómo quedó por adentro Porque es una locura Es una locura Vamos a poner esto ahí Es una bomba ese pan A comerlo con dulce leche o nutella o mermelada o algo así Preparada, yo estoy re entre casa Pero es que estoy yendo a editar No vamos a hacer mucho más que eso Voy a pagar ahí Necesito agarrar Me voy a llevar mi cartera Porque voy a llevar mochila Entonces necesito sacar de mi cartera las cosas que necesito Como la funda de la cámara Soy la única que últimamente odio salir con cartera No sé por qué me molesta tanto tener que cargar todo Pero bueno, siempre tengo todas mis tarjetas en este cosito Así que lo agarro Y creo que eso es lo único que necesito Porque tengo mis documentos todos ahí Y después tengo plata acá Entonces básicamente puedo agarrar estas dos cosas Y no necesito Nada más Podría agarrar mis anteojos de sol Pero no tengo puestos los lentes de contacto Entonces no voy a... ¿Saben qué? Los voy a agarrar igual porque hoy el sol está fuerte Y es el único día que tengo para usarlos Y después chicos Miren estas dos bolsas Son todas cosas para donar Son todas cosas que tengo que llevar al charity para donar Chicos, no saben Me pareció súper gracioso que en el último haul que subí Recibí Mientras tanto vamos a la puerta Recibí un montón de comentarios de Ay, no sabía que eras tan caderona Ay, qué caderas tan grandes que tienes Y yo tipo pensando Pero ni que fuera mi culpa O sea, me echenle la culpa a mi mamá O a la genética Yo qué culpa tengo Y nada, a ver Son comentarios tan estúpidos encima O sea, a mí me encantan mis caderas Lo peor de todo Entonces es que no me afecta ¿Qué necesito? Capera Ni siquiera sé si hace frío Primero estoy hablando de cualquier cosa Y segundo Tengo todo en la mano No guardé nada Me voy Chao Bueno, así quedó el pan Le estamos entrando al pan Claramente Pero a mí me parece de leopardo No me quedó igual Que la foto A Cassia le gusta Parece de leopardo Pero no quedó tan perfecto Pero igual Sí queda perfecto Está lindo Está distinto Cassia está haciendo torta Yo estoy ahí preparando agua Voy a hacer un café Que vi que tiene ahí café Así que Le voy a sacar No sé si la taza Nos vamos a ir con estas Que son más grandes Realmente no se escucha nada Porque prendí todas las cosas de la cocina Estoy en casa Estoy por cenar Me voy a hacer tres bastones de pescado Con ensalada Y me voy a poner a hacer también Una tarta de espinaca ¿Se acuerdan la cebolla que les mostré hoy a la mañana? Que dije que iba a estar fea Bueno, miren Está re bien Y de hecho me da bronca Porque ahora voy a cortar esto un poco mejor Siento que desperdicí un montón de cebolla Porque como pensé que iba a estar fea No la corté muy bien Con una trencita que me hizo Cassia Empezamos a ver una serie re buena De hecho yo la quería ver hace un montón Pero no la veía en Netflix Y no sé por qué decidimos ver A ver si estaba en Amazon Prime Se llama This is Us No sé, casi nos terminamos la primera temporada Igual, al parecer esta serie tiene tres temporadas Y en Amazon solo hay dos temporadas Pero bueno, la empezamos a ver Estuvo muy copada Y sí Ahora me voy a poner a cocinar la tarta Después me voy a poner a editar el video Porque al final no edité nada Era obvio que se iba a pasar Y voy a cenar ¿Qué es lo que eso va a hacer por el día de hoy? Vamos a empezar por picar esta cebolla De espinaca voy a estar usando esta Tiene frizada Mucho más fácil y conveniente Ahí estoy haciendo la cebolla Y se va, no tiene ganas de comer pescado Va a comer pollo Así que ahora le voy a cocinar Una pechuga pollo Pasa que su pechuga se va a hacer Mucho más rápido que mis bastones De pescado Así que No sé, me voy a cocinar A la tarde lo que voy a hacer Es una salsa blanca con la espinaca Y voy a hacer la masa Voy a aprovechar que tengo el horno prendido Voy a meterla en el horno Y eso es todo El desayuno del día de hoy Tengo dos mandarinas Chicos, estoy obsesionada con mandarinas Es algo que redescubrí hace poco Así que estoy desayunando fruto últimamente Y me estoy haciendo un café Con leche de soja El café Vamos a tirarle la leche Y yo lo tomo sin azúcar, sin nada No sé por qué el café me encanta amargo Nunca voy a levantar Tengo una facha que doy miedo Pero a estas alturas de mi vida Ya no me importa que me vean así De hecho me vieron en circunstancias Muchísimo peores Se va a seguir durmiendo Qué gracioso Porque eres el que tiene el trabajo tradicional En esta casa Y yo me levanto antes que él Y me pongo de hecho a trabajar Y a editar Y a hacer muchísimas cosas antes que él Y me parece súper gracioso Voy a desayunar Me voy a desayunar acá A la habitación de abajo Porque sigue durmiendo Y tengo miedo a que si voy arriba Nada, lo despierte Aunque se tendría que levantar En cualquier momento Mi taza enorme Y con respecto a las mandarinas No sé, la vi en el supermercado El otro día Compré una bolsa Y obsesión Y de hecho ayer vino el super de nuevo Y me pedí otra bolsa de mandarinas A mí el otro que me está gustando muchísimo Es comer naranja Tipo una naranja A veces desayuno una naranja Un rato nos tenemos que poner a cocinar Porque de la noche tengo que grabar un video Pero tengo que hacer una torta Antes del video O sea, no... En el video la tengo que... Ya van a entender cuando vean el video Que va a ser la próxima semana Pero sí, tenemos que hacerla Pero bueno Primero me voy a desayunar Vamos por partes Acabo de pintar las uñas Con este esmalte Que se llama Humara ¿Tiene color? Taiti Estoy segura que esto me lo regaló Una suscriptora en... En una juntada Y es super lindo Soy muy buena pintándome las uñas Pero es que me encanta este color Es super lindo El único problema Es que yo tendría que estar cocinando ahora Pero es que no puedo Porque me acabo de pintar las uñas Siendo enchastre en la cocina Estoy acá cocinando la torta Que es este bizcochuelo De Waitrose No sé Un bizcochuelo esponjoso Y el problema es que necesito Que esta torta quede Alta Y chiquita Es el molde que tengo para la torta Y estoy debatiendo Si tal vez la hago acá adentro Y hago dos bizcochuelos O sea, lo hago en dos tandas Pero es que no estoy muy segura O sea, creo que esto se puede meter en el horno No estoy muy segura Le puse ahí papel manteca en el fondo Pero es que no lo sé Bueno, es que es temprano Así que si la cago Tengo tiempo de ir al súper Y volver a comprar O hacer otro bizcochuelo Miren como quedó la batidora Esto es harina Holy fuck Lo voy a poner acá Y después les comento ¿Qué pasó? Pues lo otro que les quería mostrar Es que ayer vino el súper Y conseguí este aderezo Que es uno de mis favoritos De hecho no lo puedo creer Que lo conseguí Ayer pedimos en otro súper Generalmente pedimos en un llamatesco Y ayer pedimos en otro llamocado Para probar algo distinto Y tenían este aderezo Que yo siempre que viajaba a Estados Unidos Me lo traía Porque en Argentina no lo conseguía Y ¡Ay! Soy fan Estoy tan contenta Me compré dos Porque si A falta de uno Me compré dos Entonces está haciendo en el horno Viene bastante bien Ahí Está cruda todavía Así que la voy a dejar Y mientras eso se hace Lo que voy a hacer Es cortarme una porción De la tarta de esta espinaca Que hice el otro día Que al final no les mostré Le puse queso feta Y le puse huevo también arriba Huevo líquido No huevo duro Se me pasó un poco Se me quemó Pero bueno Está re rica Es súper saludable Así que Voy a comer una porción De esta tarta Con zanahoria rallada De acompañamiento Miren qué saludable Que se ve todo esto Mi almuerzo Súper rico Está rara que les voy a contar La zanahoria El pepino Y el tomate Que bueno El tomate es una fruta ¿No? Las únicas cosas que puedo comer Sin condimentar O sea Puedo comerlo así Sin sal Sin aceite Sin acheto Sin nada Puedo terminar de filmar Un video Que lo van a ver Este domingo El quilombo De la cocina O sea El Que fiaca Me da Encima Había quedado con Sebas Que me juntaba con él Esperen que casi Les muestro la torta Es que no quiero que la vean Puede ser Que haya quedado bien Así como puede ser Que haya quedado súper mal Pero Nada Sebas Nos íbamos a juntar A las 4 Voy al gimnasio Si Son las 4.06 Y tengo que acomodar Todo esto antes de irme Porque no puedo irme Y dejar todo hecho Un quilombo Y Tengo media hora Hasta el centro Y no creo que llegue Y quiero ir al gimnasio Pero es que me da fiaca Así que tal vez vaya mañana Y me haga la pelotuda hoy Pero es que mañana Voy a poner otra excusa Para no tener que ir Y así estoy todos los días Hoy estoy maquillada Con la paleta de Sigma Yo usé de iluminador También una sombra De la paleta de Sigma Que me mandaron Me está súper gustando Esta paleta Me la voy a llevar a Japón Y es esta de acá Y usé Es que usé muchos colores Pero de iluminador Usé este de acá Este No Este Este de acá Que se llama Charmer Me lo puse de highlight Y quedó re bien Me re gusta Puse también En la parte interna Del ojo Y también Quedó súper lindo Y después bueno Para hacerme el ojo de hoy Usé Hostie Hena Passion Fruit Usé Humble Charmer Y rug Son todas estas Muchos colores No sé por qué me encanta Empiezo tipo Ay quiero un poquito de este Quiero un poquito de este Y empiezo a mezclar Todos los colores Pero sí Pero sí Dios mío Qué gimnasio ¿Por qué odio Hacer deporte? ¿Por qué lo odio tanto? Hay gente que ama Hacer deporte Y es que no lo tengo En mi sangre Ni yo ni mi hermano Mis medios hermanos Por ejemplo Tommy Es súper atlético Súper atlético Y yo siempre le digo Lo sacaste a tu mamá Porque Que mi papá Tampoco es muy atlético O sea Yo creo que salí más a mi papá Porque Odio hacer deporte Pero bueno Creo que me voy a forzar Y me voy a ir Me tuve que sacar el maquillaje Me da hasta fiaca Sacarme el maquillaje ¿Entienden? Terrible lo mío ya Yo no fui al gimnasio Pero como ven Estoy cambiada Porque salí a caminar Sí Como para sentirme Que estoy haciendo algo Por lo menos Vení durante media hora Y volví a casa Y ahora me voy a poner A editar Después también Quiero ver This is us Chicos Empecé a ver Esa serie Y estoy Que no puedo parar De verla Tipo no puedo parar De verla O sea Están muy pero muy buenas Se las súper recomiendo Es de una familia Que es que no les quiero Contar nada Porque básicamente Todo es alrededor De esta familia Y van pasando cosas Y yo recién voy Por la primera temporada Pero hoy estaba hablando Con Lighty Mi amiga que me dijo No sabés Empecé a ver This is us Y ya voy por la tercera temporada Y yo como ¡Ah! No me cuentes nada Por favor No me cuentes nada Pero sí Está muy pero muy buena Estoy Que hoy No sé por qué Estoy súper cansada Hace un rato Me acosté también Cuando volví de Caminar Un rato Y estaba a punto De quedarme dormida Y dije No No te quedes dormida Pues si yo duermo siesta Después a la noche No duermo En Argentina Es donde pasan This is us Por ejemplo En Acá en Inglaterra No está Netflix Yo la veo Online Porque tengo Amazon Prime Y es como que En Amazon Prime Si tienen This is us Y acabo de descubrir Que tienen Game of Thrones También Tipo Estoy a esto De empezar Game of Thrones Ahora se viene la octava temporada Yo había visto la primera temporada Hace como 7 años atrás Y ahí quedó Así que seguramente Voy a retomar con Game of Thrones Pasa que No quiero empezarla ahora Porque sé Estoy segurísima Que si la empiezo ahora En Japón Voy a querer ver episodios Cuando esté al pedo Y yo sé que cuando esté al pedo Voy a tener que editar vlogs Y hacer otras cosas Entonces Creo que voy a esperar Hasta volver de Japón Y ahí me voy a poner A ver mal Game of Thrones Y quiero ver si Es que no entiendo O sea yo vi la primera temporada Y no quedé tan enganchada Como todo este fanatismo Que hay alrededor De esa serie Y Quiero verla de nuevo A ver si Si le entiendo la vuelta No sé Yo lo único que me acuerdo Es que eran muchos personajes Y no me podía acordar Los nombres de todos Porque eran muchísimos O sea Me confundía todo el tiempo Hay muchísimos personajes Pero bueno Nada Quiero ver Game of Thrones ahora Vamos a ver No ya No Tarot No No Vamos a ver Vamos a ver Gracias.